¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y hoy vamos a probar 4 tercios de nuevo Para la gente que no sepa lo que es esto, el ratio aspecto, el FOB Yo siempre he llevado 16-10, he probado el 4-3, he probado el 3-2 Y hoy, adiós, amigas, después de muchos meses vamos a volver a probar el 4 tercios Como bien podéis ver, esta es la diferencia que hay comparándolo con el 16-10 O sea, hay una diferencia brutal de lo estirada que pasa a estar la pantalla, ¿no? ¿Y por qué la gente se utiliza tanto el 4-3? Porque en este tipo de juegos, tanto también como en CSGO, en Valorant y tal Bueno, en Valorant lo que pasa es que baja muchísimo la calidad del juego y tal, ¿no? Pero entenderme, o sea, siempre para este tipo de juegos es recomendable ponerse este tipo de ratio de aspecto Porque como bien podéis ver, la pantalla se estira muchísimo Y claro, al estirarse tanto, obviamente veis muchísimo mejor, en este caso a los enemigos, ¿no? Pero claro, esto tiene sus beneficios y sus contras, en el sentido de que Pasa eso, por ejemplo, o sea, es mucho más fácil ver a la gente Vale Y claro, lo malo es que, por ejemplo, tú No puedes utilizar Lo que son miras de larga distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque al utilizar una puta ACOG Cuando tienes a un tío a un metro de ti O cerca de ti Con cuatro tercios Con una pantalla tan estirada como es cuatro tercios Eso se te hace Bastante incómodo, ¿no? Vale, vamos a busear un poco esto porque ¿No se hace algo por aquí? Recargando De magneto está un ahí Vale 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 Que mal, tío Me podría haber hecho un ace perfectamente La cagué, tío, al sledge me lo podría haber cargado Pero bueno, das strike Entonces es lo que os digo, o sea Joder, es que, ¿sabéis qué pasa? ¿Sabéis por qué me he puesto este radio aspecto? ¿Por qué me he puesto este foo? Porque vengo de reaccionar a un vídeo de Saiko Antes me he jugado una partida, eso sí, para calentar un poco Vengo de reaccionar a un vídeo de Saiko Que no sé si lo habréis visto ya Saiko, un jugador profesional de BDS actual Y claro, ese pavo siempre High level pulse High level pulse gameplay Claro, y este tío Este tío es un puto enfermo O sea, Saiko es un puto enfermo Y siempre, pues juega En este caso con Cuatro tercios, ¿no? Entonces, claro Eh, me han entrado ganas de probarlo de nuevo Y es un puto abuso O sea, a ver Es que siempre va a ser muchísimo mejor En este tipo de juegos Jugar con cuatro tercios Que cualquier otro ratio de aspecto Pablo Diciendo esto ¿Por qué tú siempre ¿Por qué tú no sueles jugar con cuatro tercios Si tanta ventaja te da? Porque es que fijaos cómo se ve el puto juego O sea, a mí no me gusta que se vea así el juego ¿Por qué? Porque yo creo contenido de R6 Y yo creo que las skins Las cosas O sea, se vean bien ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo prefiero Priorizo Antes eso Que Eh... Que una Que una muy buena partida Eh... Con este ratio aspecto Yo me puedo acostumbrar Como lo he hecho Con ese FOP Que siempre he estado jugando Con 16-10 Y puedo jugar bien ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Jugaría mejor con cuatro tercios? Estoy completamente seguro Que jugaría mejor Pero No me cunde tanto ¿Sabéis lo que os quiero decir? No me... No me... No me cunde tanto En ese sentido ¿Sabes? Entonces Pues es eso, ¿no? Vale Eh... Vamos a aguantar aquí un poco Vamos a aguantar aquí un poco Así que pues eso Dejadme aquí abajo en los comentarios Gente ¿Cuál es el dato y aspecto El FOP Que utilizáis vosotros Para jugar R6 Yo no es que os recomiende Cuatro tercios Hay gente que no le gusta El 4-3 Por ejemplo A mí Sin más O sea Pienso que te da Más ventaja ¿No? Pero hay gente que no le gusta Por ejemplo ¿Sabes? A ver Vamos más frente ¿Vale? Vale Vale ¡Vale! 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 El último está en main, yo creo Vale Último yo creo que va a ir main o va a ir freezer No, pues va para atrás No Me ha parecido escucharlo por atrás O sea te lo prometo Ah no, está aquí Vamos, buena, buena Sí señor, nice Entonces es lo que os digo O sea, no es gozada Pero sí que es mejor, ¿sabes? Pero claro, si eres tan menos Estás acostumbrado a jugar con miras largas Que yo tampoco lo estoy O sea, a mí me gusta la 1.5 Y tampoco tires muy por lo alto Pero yo por ejemplo, sí que es cierto que en ataque Hay operadores que juego con la mira 2.0 Y sí que es cierto que jugar con la mira 2.0 Con esto Pues es un poco liada De hecho, vamos a comprobarlo O sea, es un poco liada ¿Vale? En el momento que metes una mira larga Que supere la mira 1.5 Yo no lo recomiendo con 4 tercios La verdad, no me gusta ¿Vale? No me gusta porque luego para las cercanas distancias Se te complica demasiado ¿Vale? Pero bueno, cada uno, lo que os digo Que ya haga lo que quiera O sea, yo si os puedo recomendar algo Es que realmente juegues con el ratio de aspecto Con el FOP Que más a gusto Os sintáis Con el que más a gusto estéis La verdad Porque no hay uno mejor Y otro peor O sea Sí que es cierto que el 4-3 Está un poco por encima ¿Vale? Pero tú te puedes acostumbrar Como he dicho antes A llevar un 16-10 Y puedes ser mejor jugador Que un jugador top De 4-3 O sea Un jugador de tu mismo nivel Que tenga 4-3 Y tú 16-10 No tiene por qué ser mejor que tú ¿Vale? Porque tú, por ejemplo Puedes estar muy acostumbrado A tu ratio de aspecto Y literalmente ser Jesús O ese ratio de aspecto Sin necesidad de ponerte ¿Sabes? Entonces Es lo que os digo O sea Me ha hecho la mira 2.0 Bueno Te lo puedo comprar La verdad Pero igualmente no me gusta O sea No sé No sé por qué No me ha forzado esto Bah Me ha matado el este Y me la he roto Se ha ido el puto Voy a aguantar aquí Mara 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 Me lo caré Me lo podría haber cargado sin necesidad de que él me matase Pero bueno, no está mal Bueno, no está mal, no está mal 3-2, está bien, está bien, está bien No está mal, a ver, con 3 Es que la mira 2.0 no me gusta Con 4-3, tío, no me gusta O sea, prefiero otras miras, ¿sabes? Wow, prefiero una mira de más cortita distancia ¿Sabes? Me gusta más Es... Es on the stairs, I think Yeah, yeah, it's on the stairs, behind you, it's on A, it's on A A-side, A-side, A-side Nice No sé si me escuchan o no, pero Literalmente se están jugando un par, ¿verdad? La no, que está casi, casi la lía Son un poco bastante malos los del otro equipo, incluso Pero bueno, no sé I don't understand this game, sorry Bueno, lo importante es que estamos ganando 3-0 Y ya está, no te preocupes Vale, ahora quiero jugar con la R4 La R4-C, con la esta Me apetece Vale, vamos a jugar con esto un poquito Vamos a ponernos el silenciador Y vamos a jugar un poquito con esto Podríamos rushear la zona de armería perfectamente Podríamos ir por la zona de armería O podríamos ir por blancas Eso ya lo vamos viendo, la verdad Pero de momento, muy, pero que muy bien ¡Viva, va! Vamos a darle caña Vamos a llevar cuidado con el spam pick No vaya a ser Que nos matan Y literalmente el gameplay perfecto está saliendo Nos comamos ahora una mierda, ¿sabes? Vale, perfecto Bueno, vamos a ver cómo está esto Aunque tengo un drone atrás, pero me la pela No pasa nada Vale, podemos tomar esto No hay nadie en armería No, no hay nadie en armería Vale Maravilloso, Pablo Pero el puto drone de flores ¿Qué coño pasa, tío? O sea, ¿en serio, tío? ¿En serio, tío? ¿De verdad? ¿En serio, tío? ¿Me lo estás diciendo de verdad, tío? ¿En serio? O sea, el puto drone de flores, tío No lo entiendo De verdad Pero bueno O sea, sin comentarios Sin comentarios Pero bueno Ok Vale, tío Bueno, pues siguiente ronda, chavales No ha salido gameplay perfecto Yo me pensaba que sí Pues no Venga Toma, Pablo Es que estaba claro Estaba claro Es que la vida es así conmigo Es así conmigo Ah, no voy a decir la pose Porque ya saben, ¿no? Pero Te voy a pegarme una hostia Vale, mira, la malo, tú Literalmente parece Mi Mi primo de los años Jugando a esto, tío Qué barbaridad ¡Ojo! No en bala está Ah, pero no tiene defuser Pues toma No era mala, ¿eh? Literalmente no habría nadie en punto Qué pena, ¿eh? Literal, ¿eh? Pero igualmente no tenía defuser Vale, están abajo, chavales Vamos a dejarnos el drone por aquí Preparado Hay que tener cuidado De que no nos hagan spamping ni nada He pillado a... A Yana No me salía el nombre, coño Increíble Estoy borracho, literal Vale A ver cómo está esto Vale ¡Qué pena, tío! Lo iba a matar, hermano Le había hecho el flick ya ¿Cómo me ha matado él? Si le he disparado yo primero, tío Y esa bala que he soltado Literalmente era buenísima, tío ¿Cómo no le he dado, tío? ¿Estás con mi puta madre? Pablo, otra vez, tío Bueno, pues nada Pues a depender de lo que eres otra vez, chavales Amaru, go, go, go Amaru, go Amaru, go Go, bro Vamos, vamos Madre mía, tú Que se va a meter por el lado más difícil, tío Me cago en su puta madre Qué malo es Detrás 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 Hostia, Amaru, de verdad Qué puto prengado, tío Se podría meter a punto Y literalmente ganar la puta partida, tío Buena Qué malo es, tío Qué malo es Freezer and Tunnel Bah, es que vaya equipo de mazorcas tengo, tío Vaya equipo de mazorcas tengo, tío Hostia puta, cabrón Hostia puta, tío Increíble, hermano Vale, chavales, ya va, a ver si esta sale, tú Vamos a pusear para abajo Se han pillado, están en cocina Creo que tengo un drone aquí cerca, puede ser Efectivamente Vamos a dronear esto, chavales, y vamos a entrar Y... A ver qué podemos hacer Aquí no hay nadie, ¿no? Obviamente Aquí no hay ni 10, ¿no? Vale Son 4, por cierto Nos tenemos que cargar a 1 Esto, de verdad Esto es más... Bueno, es que sin comentario Mejor no opino porque me detiene Mejor no opino porque me detiene No muráis, hijos de la gran puta Van a morir todos Esto es increíble Esto... Lo he forzado es todo Hay que recuperar el SEDAX ¡Solviendo cargador! El desactivador está asegurado ¡Buena! Bueno, menos mal Menos mal Que esto todavía lo perdíamos y todo, tú ¡Qué barbaridad, tío! ¡Madre de Dios! ¡Qué partida, tú! ¡Vaya NPC sabían! En el otro equipo y en el mío La madre que me parió, tú ¡Qué barbaridad, tío! Bueno, pues nada, gente Yo que sé Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y yo que sé Nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! Adiós, adiós